Y de Guaraz nos vamos a Piura, allí la decana del colegio de obstetras se pronunció sobre las muertes maternas registradas en la región y explicó además las causas. Heidi y Arsela pidió al gobernador Luis Neira que las incluya en la mesa técnica de salud porque fueron separadas en la anterior gestión. El anuncio del nuevo gobernador Luis Neira de trabajar con los gobiernos profesionales, las obstetras hicieron un pedido único de volver a ser parte de una mesa técnica de salud y articular esfuerzos para reducir índices de enfermedades como la muerte materna, entre otros. Este año 2022 hemos terminado con 30 muertes maternas, de las cuales una ha sido incidental. No nos gustaría seguir repitiendo estas cifras tan altas. No se trata de 30 muertes nada más, son 30 mujeres, 30 niños, 30 familias, 30 comunidades que se han visto afectadas posterior a lo que es la muerte materna. La decana Heidi y Arsela se mostró disconforme con el trabajo realizado por la anterior gestión del ex gobernador Servando García, señalando que bajo su mandato separó varios colegios profesionales del sector salud y hoy los peoranos sufren las consecuencias como son los altos índices de dengue, COVID-19, muertes maternas en la región. Es que escuchen a los colegios profesionales en las cuales nosotros tenemos ya una postura, conocemos de primera mano la problemática que existe en nuestra región. Es lamentable, en la gestión anterior, el director de salud retire al colegio profesional de obstetras en lo que es el comité de muerte materna. Finalmente resaltó que durante los últimos meses se han detectado varias causas que originan la muerte materna en esta región. Es por ello que solicitó a la nueva autoridad reincorporarlas a la mesa técnica y salvar la vida de las gestantes. Bien, y en la provincia de Virú el conductor de una camioneta sobrevivió de milagro al chocar contra la parte posterior de un camión furgón.